La elección del lugar, justo vimos el local, nos gustó y viendo la demanda en el local, en el primer local que habíamos abierto, que teníamos muchos, como hacemos enviados a domicilio sin cargo, todo, tenemos muchos envíos por esta zona y bueno, empezamos a buscar, encontramos lugar, se nos dio todo como para seguir emprendiendo y generando trabajo y bueno, así fue. Lo que es estética y todo lo mismo y bueno, siempre con los dos nuevos chicos que comenzaron, que tengan la misma atención que los dos chicos de allá, que son la verdad que muy buenas personas y sobre todo atentos que es lo que buscamos, porque nosotros dependemos de la gente, de que nos venga a comprar y que bueno, que se vayan conforme, ya sea con lo que se llevan, sea alimento, accesorio, pero si no también con la atención, que es lo más importante también. No, no, por ahí es loco contar lo más loco que, y encima que hemos vendido es paraguas para mascotas. Ay no, me muero. Paraguas para mascotas, para los días de lluvia y se lata a la correí, a la correí te lo llevas y la verdad que es un producto que sorprende, te podemos decir, como paraguas. Con este ejemplo podemos decir que entonces hay de todo. De todo, de todo. Helado para mascotas, hay muchas también golosinas, los helados con los favores, salchiches y queso, de banana split, de americana, entonces bueno, esas cosas por ahí te sorprenden y son media innovadoras en todo. Pero después tenemos de todo, desde cuchas, todo lo que es para limpieza, higiene. Bueno, ahora también en este local, no en el otro, sino agregamos una partecita chiquita apenas de jardinería. Tenemos lo que es maceta y bueno, y también tenemos palas, un poquito como para ir agregando y probando. Tenemos tierra fértil, así que bueno, que es un compuesto orgánico, algunos tutoriales, una planta que nos regalaron los clientes por la inauguración. Después tenemos, ves, cosas para hormigas, cosas que vamos agregando, que nos van pidiendo. Lo que es que nos sorprendió en la zona, por la zona, alimentos para conejos, avena para los caballos, maíz pisado, partido, digo, y maíz entero. Pero bueno, la verdad que, si bien mucho, agregamos otro sector que en el otro negocio no lo teníamos. Y la verdad que... Estamos cerca también en esa locación de la zona mecílica. Mucha zona de Quinta, donde por ahí se animan a criar otro tipo de animal y bueno, por espacio, por todo, tienen pollitos, tienen cosas y para todo eso vendemos también. ¿Alimento suelto? Para el que por ahí no compre allá, digamos, una bolsa de 20 kilos, puede venir a buscar de cualquier marca. De cualquier marca, todas las bolsas las abrimos nosotros y las fraccionamos, ya sea por kilo, por medio kilo, por lo que necesite la gente, eso no hay ningún problema. De todas, todas las marcas. De todas. De todas las marcas. Si no está abierto, abrimos y fraccionamos, no hay ningún problema por eso. Por allá podemos ver todo lo que es en cama, vamos a acertarnos. Sí. Para, tanto para perros como para gatos, me imagino que los gatos también tienen su... Sí, también en realidad es por tamaño más que... Y después tenés, esta por ejemplo es para perro y para gatos. Bueno, es para un perro chiquito, obvio. Ajá. Es para un perro chiquito. Ese es de bebé. Ese es de bebé. Ese es de bebé. Bueno, después tenemos colchonetas con cierre, perdón. Colchonetas con cierre, que se lavan de diferente tamaño. Bien reforzadas. Ahora lo que estamos vendiendo muchísimo también es ropita. Bueno, ahora nos quedó poco. Ahí tenemos, el lunes vuelven a ingresar más, pero todo lo que es ropita... Recién estaban las clientas, alguna con el... Probando con el... Un liche recién peladito, pobre. Con el pelo, sí. Para abrigarlo en este invierno, bueno, ya se ha venido. En eso, sí, la verdad que tenemos del talle 0 hasta el 12, imagínate que... Del talle 0 al 12. Le entran a todo. Bueno, después todo lo que tenemos, todo lo que es comederos. Comederos también de acero inoxidable. Lo que hay accesorios en toda la variedad. Bárbaro, Bruno. Entonces, ¿qué le dirías a las personas que, bueno, que no conocían por amor a las mascotas, por qué deberían venir y, bueno, comprobar que acá hasta paraguas para el perro? Tenemos de todo. Sí, no, no. Primero de todo agradecerle a los clientes que ya nos vienen visitando siempre y siempre mes a mes respaldándonos. Después, bueno, agradecerle a todos los que hacen posible que volvamos a abrir otro negocio, a las marcas que nos dan una mano, que siempre nos ayudan. Y después también a los nuevos decirles que, bueno, que vengan, nos visiten. Podemos dar el número de teléfono y que nos consulten por WhatsApp. Hacemos envío de domicilio sin cargo. La consulta no nos molesta. Que comparen precios con algún otro. No hay ningún problema. Eso, siempre que nos escriban, el número, bueno, es 2, 3, 6, 4, 60, 57, 95. Así que... ¿Y el horario de atención? Horario de atención. Para los dos locales iguales. De 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas. Bárbaro. En fase 2... Eso vamos a ir dependiendo, claro. Eso vamos a ir dependiendo también de cómo vayamos con la cuestión sanitaria cambiando. ¿Está? No, y bueno, después agradecerle, bueno, a usted también por haber venido, por siempre teniendo en cuenta. ¡Suscríbete al canal!